El do, el do, ese es superior, activo, 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 a los bocas el mío, te lo comprobé, DJ Ricky, el do, si quieren brilla conmigo, tú que lo cuantos, si quieren sonar conmigo, tú que lo cuantos, si quieren sonar conmigo, tú que lo cuantos, tengo mi propio estilo, tú que lo cuantos, no estoy pa' nadie, solo pa' mi, tú te aclaro que no estoy pa' ti, tú sabes que voy a hacer sufrir, DJ Ricky metiéndole al beat, ya no estamos puestos pa' ti, con mi letra tú estás sofocado, del estudio de aquí te han sacado, tú no pagas más ni ni matao, DJ Ricky, el doble pegao, si quieren sonar conmigo, porque en los cuantos, si quieren sonar conmigo, porque en los cuantos, yo tengo mi propio estilo, porque en los cuantos, no estoy pa' nadie, solo pa' mi, si quieren brilla conmigo, tú que en los cuantos, si quieren sonar conmigo, tú que en los cuantos, yo tengo mi propio estilo, tú que en los cuantos, no estoy pa' nadie, solo pa' mi, 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 Si quieren brillar conmigo, si quieren brillar conmigo Solo pa mi, solo pa mi Y no le de mentir a nada Y no le de mentir a nada Solo pa mi Solo pa mi Solo pa' mí, solo pa' mí, solo pa' mí. Solo pa' mí, solo pa' mí, solo pa' mí. Y no le de mentirá. El Tomparet. Rata está récord. A los Poker Music. El Tomparet es superior. El Tomparet. Rian. Rata está récord. Y no le de mentirá.